En la unidad de cuidados intensivos de un centro asistencial de Valledupar, se encuentra en delicadas condiciones Diego Armando Balbuena Caballero, de 18 años, quien fue baleado supuestamente cuando cometía un atraco en una cementera ubicada en la vía Valledupar-La Paz. El acto delincuencial ocurrió la tarde de este jueves, y según se conoció el supuesto atragador, ingresó al lugar y pretendió despojar de sus pertenencias a los que allí se encontraban. Una de las víctimas del hurto lo despojó de sus pertenencias y le propinó dos impactos con arma de fuego en la región abdominal. Las autoridades fueron alertadas de lo acontecido y el lesionado fue conducido a la Clínica Santa Isabel, donde está a la espera de un procedimiento quirúrgico, ya que el disparo le perforó varios órganos vitales. Efectivos del CTI de la Fiscalía realizan las indagaciones correspondientes sobre este caso.